Con el cansancio lógico de los últimos días de campaña, pero con la claridad y la certeza de haber dado lo mejor de uno, de todo el equipo, tratamos de llegar a todo San Martín con el mensaje, con las definiciones nuestras, no esquivamos ningún tema, nos mostramos tal cual somos, y eso es muy importante cuando llega una elección, y lo que más me alegra a mí es llegar a una elección sin haber prometido nada a cambio, eso tiene un valor para nosotros enorme, no es que después del domingo empieza la lluvia de gente que va a decirte, bueno, me prometiste esto, nada, eso tiene una, eso se llama libertad, y eso es lo que, la tranquilidad de hacer las cosas sin haber apelado a nada, a ningún recurso extraordinario, ni demostrar lo que uno quiere hacer para la ciudad con proyectos concretos, porque más allá de que sea una interna, uno tiene que mostrar qué quiere encarar para este San Martín, y fundamentalmente agradecido del apoyo que he tenido desde Sovic y Pereira, que la verdad que me han acompañado como corresponde, y la verdad que lo voy a estar siempre agradecido a la gente que se jugó, porque hay que jugársela antes, no después del 30, pero estoy muy contento, y la verdad que si es por la percepción de la gente, tengo que estar con todo el entusiasmo para después del domingo, pero quiero esperar ese momento, y es un momento que lo vengo trabajando hace muchos años, y no es una interna más para mí, así que estoy feliz, estoy cansado, pero estoy recontento de lo que se viene. Además del trabajo intenso de campaña que es recorrida, reuniones con las distintas instituciones, hay detrás también un trabajo de gestión a través de estos tres años del Consejo Deliberante. Sí, pensemos que he sido un concejal que ha tenido una presencia activa permanentemente, no solo en proyectos, en intervenciones, no hay mejor cosa que estar conforme con lo que uno ha dado, y eso a mí me gratifica, porque ha sido un bloque que siempre tuvo las puertas abiertas, que trabajó, nadie puede decirle que este bloque no ha trabajado, hemos acompañado proyectos que nos han pedido, hemos estado siempre en todos lados, y eso es intangible, cuando uno hace y no espera nada, como a cambio tiene un doble sabor, que decir, bueno, nosotros hicimos lo que tenemos que hacer, y ahora se viene lo más importante, que es a ver si todo ese esfuerzo que uno hizo durante todo este tiempo, la gente logró entenderlo y dice, esto es lo que queremos para nuestra ciudad, o bueno, o elegirá otra cosa, pero por lo menos en mi caso, donde yo siento que es la carta que me juego para seguir estando en política, es esta, y ojalá que la gente lo acompañe ese día domingo. Estos últimos días de campaña se han hecho importantes anuncios sobre proyectos, sobre ideas que se tienen pensados, ¿cuáles son algunos de los que podés enumerar? Sí, nosotros, la gente que vaya el domingo a votar, nosotros no es que hacemos promesa de campaña, nosotros decimos, ¿qué vamos a hacer? Nosotros sabemos qué presupuesto tiene el municipio, y sabemos qué hemos comprometido con el futuro gobernador, y lo digo rápidamente, tenemos que hacer el polideportivo en Cordero, en Chapelco, no hay ninguna duda, podemos hablar de contención social, podemos hablar de deporte, pero si no hacemos un lugar de contención serio, no va a seguir pasando lo que pasa, tenemos que hacer la W en Villa Vega-San Martín, es un reclamo, es el lugar donde más accidentes hay, comercialmente va en picada si uno no pone una rotonda, si no pone una W, si no pone una colectora, si el turista que viene no para, ¿cómo va a parar si pasa en la ruta a 90 km por hora? El reflotar la vieja usina, reflotar la vieja usina, con el corte de luz lo hemos visto que es imprescindible que pongamos la energía en eso, queremos hacer un playón deportivo, ahí en la frente de la escuela 352, queremos congelar la planta permanente durante nuestra gestión, durante 4 años, el primer decreto que saco es congelar la planta permanente durante 4 años, y algo muy importante es que quiero servicio público, que el municipio no preste no lo puedo cobrar, yo no puedo cobrar alumbrado, barrio y limpieza si yo en un lugar no doy alumbrado y barrio y limpieza, yo no puedo estar cobrando 220 pesos a lugares donde no pase un barrendero. Gracias por ver el video.